Bueno, Nicolás Luceno, fuiste elegido el jugador de hockey store del partido. Contame cómo vivís este empate ante Mitre. Bueno, la verdad estaba complicado. Teníamos de parar contra ellos 5 a 0 en el club. Creo que sumó mucho la presencia de Matías, más allá de que tiene partidos mejores, otros peores, pero ya la presencia es fundamental. Y lo que hicimos bien es defender. Y bueno, pudimos por lo menos hacerle goles de contra. En la previa hablaron de un cambio en el estilo de juego de este equipo, con mayor posición de bocha. ¿Crees que eso se vio reflejado, por lo menos en el primer tiempo? Mirá, nosotros intentamos casi todo el año tener la posición de la bocha. Lo que cambiamos es replegar un poquito más, esperarlos y salir más de contra. Mitre creo que tiene un estilo parecido, entonces nos quedamos en que teníamos que agarrar la pelota así o así, más que nada en el primer tiempo. Y por suerte, bueno, pudimos hacer goles. Tuvimos suerte también, ellos tuvieron como seis corner, que un corner de ellos casi siempre es gol. Y tuvimos suerte de defenderlos bien. Una concha complicada, sufrieron mucho las tarjetas. Y la gente, es lindo, a mí me gusta jugar acá. Lindo partido.